hola hola chicas chicos qué tal buenos días a todos bienvenidos a mi canal soy ángeles nieto muchísimas gracias por estar ahí por ver mis tutoriales y por seguirme hoy vamos a tejer muy rápidamente esta banda o asa ideal para este tipo de bolsas es una asa que yo he mostrado en instagram he hecho un pequeño vídeo muy cortito para que tengáis una idea verdad y bueno me habéis pedido si podía comenzar la hacerla desde el principio como es bastante fácil y yo creo que va a ser muy cortito el tutorial pues no tengo problema en hacerlo vale bueno os quería decir que si queréis si os gusta lo que yo hago os invito a suscribiros al canal y a compartir el vídeo para que me conozca más gente sin más vamos a comenzar ya vale venga dejamos un poquito el hilo largo yo lo hago siempre para esconderlo bien y hacemos un nudo deslizado o corredizo apretado vale ahora tejéis un número par o impar de cadenetas perdonad la garganta otra vez pero ya sabéis que es el problema que yo tengo yo voy a hacer 6 cadenetas porque quiero este ancho entonces voy a tejer una más para trabajar en esta de aquí en vez de hacerlo por la parte externa por esta hebra lo vamos a hacer por la parte inferior por estos anillos que se forman aquí a ver si los podéis ver aquí hay como unos anillos y por ahí nos vamos a meter con puntos bajos para que el punto quede perfectamente definido última cadeneta penúltima giramos y nos metemos por ese anillo que está ahí punto bajo siguiente el segundo el tercero el cuarto el quinto y el sexto vamos a verlo otra vez veréis que bien se ven la parte superior perfecta la parte inferior también queda rectita el punto no queda aplanado vale pues bien antes de girar tejemos una cadeneta y en vez de hacer el punto bajo por aquí como se hace normalmente verdad nos vamos a meter siempre por la mitad del punto este hebra y en la parte de abajo también por el medio pasamos por esta por esta y ahora punto bajo siguiente punto aquí el de abajo por el medio punto bajo siguiente por el medio por la mitad del punto también en la parte inferior vamos con el siguiente punto por la parte de abajo ya veis creo que se ve bien siguiente la parte superior por el medio y la parte inferior por el medio y ahora por aquí y por aquí esta vuelta la segunda es la más difícil ahora es mucho más fácil fijaros aquí estas hebras están como sueltas ahora nos vamos a meter por esta y por esta por esta y por esta así de facilito una seguidora me dijo que difícil bueno difícil son otras cosas la bolsa que he hecho sé que es difícil primer punto por el medio por debajo segundo por esta de aquí por esta de aquí punto bajo vamos al siguiente punto que es este el de abajo esta hebra que os he mostrado ya tengo cuatro el quinto punto el de abajo y fijaros ahora en el último punto normalmente este es el último punto fijaros esta hebra se esconde aquí este sería el punto y nos metemos por aquí y está muy pegadita ya la siguiente vale es que a veces se esconde mucho esta hebra pues nada os fijáis en ese pequeño detalle por este y por esta cadeneta cadeneta y ahora chicas y chicos por aquí y por aquí ahora ya va más fácil mitad de punto con el punto que está debajo la hebra suelta mitad de punto hebra suelta y aquí fijaros también la hebra es esta que está escondidita es esta de aquí y esta de aquí vale bueno yo creo que ya podemos terminar a partir de ahora ya os podéis colocar bien porque ya se ve muy bien ya vais directamente bueno ya se puede tejer más rápido sólo al principio esos pequeños detalles fijaros cadeneta y me voy a girar para ahí y sigo veis que facilito es ahora no sé si lo veis vosotros bien y vamos ya con la última cadeneta giramos primer punto y parte de abajo a ver cómo queda si apretáis un poquito más al tejer queda muy fuerte está esta banda bueno pues ya está sería así es bastante gruesa y ya veis qué bonita que queda vale bueno pues nada más espero que os resulte fácil y nos vemos en el próximo tutorial chao chao